Sí, dice en 8 segundos un automóvil que marcha con movimiento acelerado ha conseguido una velocidad de 72 km por hora y voy a poner 72 km por hora o 72 m por hora no entonces dice que en un tiempo de 8 segundos pasa que no te lo dice de una velocidad inicial de 0 a una velocidad de 72 km por hora que son 20 m por segundo ¿Vale? Entonces de ahí puedes sacar la aceleración 20 menos 0 partidos 2,5 m por segundo al cuadrado y ahora una vez que tienes la aceleración te pregunta ¿Qué espacio debes recorrer para alcanzar una velocidad de 90 km por hora? Sí, es que pone metro pero le voy a poner kilómetro porque es un poco absurdo Entonces te dice ¿Qué espacio tiene que recorrer para alcanzar 90 km por hora? Pero ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo empezó o desde que va a 72 km por hora? ¿No te lo dice? Entonces yo voy a suponer que es desde que va a esta velocidad Entonces esto es un problema independiente Entonces tú ya has calculado la aceleración que tiene el cuerpo ¿Vale? Entonces te piden el espacio ¿Qué tiene que tener? Para pasar de una velocidad inicial de 20 m por segundo que es donde lo dejaste a una velocidad final de 90 km por hora que son 25 m por segundo Entonces el espacio sería espacio inicial 0 más la velocidad inicial que es 20 por el tiempo que no sé el tiempo más un medio de la aceleración que si la sé 2,5 por el tiempo al cuadrado ¿Cómo saco el tiempo? No, pero eso era el movimiento anterior Ahora te están diciendo cuando va desde 72 a 90 ¿Qué espacio recorre? Para sacar el tiempo tengo que recurrir a la otra fórmula La otra fórmula de velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo Fíjate que te dan la velocidad final que es 25 la velocidad inicial que es 20 te dan la aceleración y de ahí sí puede sacar tiempo ¿Vale? Sería 2 segundos Si despejas de ahí te dan 2 segundos Y ya sabiendo que son 2 segundos lo puedes sustituir aquí y te queda que es igual a 20 por 2 más un medio 2,5 por 2 al cuadrado No da lo que da el resultado porque entonces habrán considerado que es el recorrido entero pero se haría igual da 45 metros en 45 metros más acelera esa velocidad y ahí da 400 450 es que no te puedes fiar simplemente no te puedes fiar ¿Y la calcula y la sustituye en eso para calcular el espacio? Situye el tiempo de 2 segundos aquí para calcular el espacio Entonces te van variando no te vale No te vale